El gestor de órdenes de trabajo le otorga visibilidad completa de todos los trabajos de su concesionario para que, una vez autorizado el trabajo adicional, cada departamento pueda empezar de inmediato. Los técnicos y los asesores de recambios pueden acceder fácilmente a la orden al mismo tiempo y prepararse para llevar a cabo el trabajo autorizado en el vehículo. Haga clic en la orden para echarle un vistazo, y luego abra la pestaña Presupuesto. Se dará cuenta de la enorme eficacia de esta herramienta que mantiene controladas todas sus órdenes de trabajo. Aquí, en la columna Estado de la autorización, puede ver qué trabajos están autorizados o no autorizados. Puede comprobar la disponibilidad de stock y organizar los recambios para el técnico. Es posible ir actualizando la disponibilidad de los recambios rápidamente, para asegurarse de que todos tengan acceso a la información más reciente a medida que la orden va avanzando en el concesionario. Haga clic en la línea del recambio, cambie la información sobre la disponibilidad, y haga clic en la marca de verificación para guardar los cambios. A continuación, vuelvo a la pantalla Órdenes de trabajo para hoy. Ahora que ya no estamos a la espera de recambios, haga clic sobre el icono de Recambios en espera para anular la selección. El trabajo desaparecerá de la columna Recambios, y permanecerá en la fase Taller hasta que el técnico haya completado el trabajo adicional. Esta es una función muy útil, que le permite disfrutar de una total transparencia sobre el estado de las órdenes de trabajo. Una vez que el técnico ha completado el trabajo, sólo tiene que arrastrarlo a la siguiente fase de trabajo del concesionario. En nuestro caso, es aquí, en túnel de lavado. Después de que el vehículo se haya lavado y probado en carretera, el asesor de servicios moverá la orden a listos para recoger. Antes de la llegada del cliente, podemos finalizar la orden y configurar el recordatorio para el siguiente servicio programado. El asesor de servicios establece la fecha, y el tipo del siguiente servicio del vehículo. Esto agrega automáticamente un práctico recordatorio a la pestaña Seguimientos de servicios programados para futura referencia. El asesor de servicios puede ahora preparar la factura para que esté lista cuando el cliente llegue a recoger su vehículo. Con la integración del DMS, esto puede hacerse transfiriendo el trabajo adicional al DMS mediante el menú Acciones. Haga clic en el menú y a continuación, en Transferir para enviar las operaciones adicionales a la orden de reparación. Sin la integración del DMS, esto se realiza reservando el trabajo adicional como parte de su proceso de facturación normal. Ahora volvamos a la pantalla Órdenes de trabajo para hoy. Nuestra orden de trabajo ha pasado ya por todas las secciones del concesionario, y el vehículo está listo para ser recogido. Cuando el cliente recoge su vehículo y paga el trabajo, el asesor de servicios sólo tiene que mover la orden a la fase de trabajo final, así. Al aumentar la productividad en el concesionario, el gestor de órdenes de trabajo le permite centrarse más en el cliente, y mejorar su experiencia con el servicio obtenido.